Amigos de Ciudad al Día, reciban un cordial saludo. En este momento nos encontramos Darwin Sedeño y quienes hablan Marta Minaya haciendo pues este reportaje muy especial porque estamos celebrando una fiesta grande a través pues de quienes hacen o forman parte de la Iglesia Católica y es la celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe el cual se remonta a los años 1531 en el Cerro Tepeyad que hoy por hoy es norte de la capital mexicana. Su primera aparición fue el 9 de diciembre, sin embargo pues es el 12 de diciembre quien hace su demostración, pone manifiesto ese milagro para que vean pues que ella era real y que se le había presentado en su momento a Juan Diego. Hoy por hoy esta gran celebración, esta fiesta se la está haciendo a través de las comunidades celebrando este novenario especial en honor a la Virgen de Guadalupe y hoy está iniciando en la comunidad el Arrispo. Lo han hecho a través de una procesión, posteriormente pues también con la homilía, la celebración de la Eucaristía que estuvo a cargo del Padre Ángel Camorlinga quien hoy día pues dio una celebración, pidió por todas las personas que están padeciendo esta pandemia y también pues por la protección de todas las comunidades. Hoy inicia aquí en el Arrispo y a partir del día de mañana hay un sinnúmero de comunidades que estarán al frente tales como mañana sábado 4 de diciembre en el Mayal, Capilla San Francisco el día domingo en la Flor de Manaví Capilla San Pedro y San Pablo el día el domingo, perdón, el lunes se da en Santa Rosa de Venado Capilla Santa Rosa el día martes en Los Dichosos la Capilla San Ramón el día miércoles en el lugar de la raíz en el sector de la raíz Capilla La Inmaculada el jueves en La Salvación Capilla La Merced el viernes en San Ramón de Tigrillo Capilla San Ramón el día sábado será en El Chisparo Capilla Santa Teresa de Calcuta y se cerrará con broche de oro la celebración el día domingo 12 de diciembre en el sector del Zapote Capilla Virgen de Guadalupe en honor pues a su nombre se culminará en El Zapote y nosotros como ciudad al día vamos a estar cubriendo toda la información para que usted que es católico usted que tiene esa fe ferviente por nuestra Virgen Guadalupana nos siga día a día en este novenario y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu buenas tardes estamos en este momento de alegría sobre todo por la dedicación de esta novena que se ha empezado aquí en Arrispo novena dedicada a la Virgen de Guadalupe la Emperatriz de América y damos la intercesión de ella por todas nuestras comunidades sobre todo sabiendo que María siempre nos tiene frente a su Hijo pidámosle también a ella en esta fiesta que empezamos que nos ayude sobre todo a reconocer nuestras culpas para poder también celebrar dignamente estos sagrados misterios y en este novenario vamos a encontrarnos con muchos de los temas que nos vamos a encontrar a través de este novenario y uno de ellos es el primero María que nos enseña a estar atenta a la escucha de la palabra de Dios es que está atenta a los planes de Dios y sobre todo María que nos va a dar el ejemplo de como muchas veces nuestros propios planes salen sobrando cuando es Dios quien la llama es algo también para nosotros importante verdad que gracias a que María cambió sus planes por los de Dios se nos ha dado un salvador que ha nacido de ella gracias a que vio nuestro nuestro bienestar libremente ha dicho hágase en mí lo que Dios quiera ve aquí la esclava del Señor cuántas veces hemos dicho nosotros algo así cuántas veces nosotros hemos dejado que sean los planes de Dios y no nuestros planes cuántas veces lo contamos a María nos enseña María nos enseña que por muy grande que sea mi plan aquí el plan de María era cual a formar una familia con José que igual la forma pero tener hijos de José y ella simplemente cambia su plan y le dice a Dios he aquí Dios le dice a ella el ángel le dice a ella qué es lo que va a pasar el ángel le dice por qué Dios la ha escogido cuál es lo 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 importante al escoger la ha escogido para que Dios tenga una madre en medio de nosotros la ha escogido para que Dios tenga un lugar en la humanidad es un misterio profundo es un misterio de amor de Dios que quiere compartir con nosotros y María nos enseña hoy estamos en esta fiesta en este novenario donde no nomás está Barrispo no nomás está esta zona aquí en el Carmen tenemos la iglesia de San Daniel que también empieza hoy a los novenarios de los ríos también empieza hoy y a nivel mundial también empiezan hoy quiere decir no es un fenómeno solamente de arrismo es un fenómeno que está ocurriendo por todos lugares es impresionante ver en este momento cuánta gente está caminando a los santuarios cuánta gente se está poniendo en camino para tener un encuentro con Dios a través de la Virgen María bendito sea Señor por este pan que nos dice fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan y el pan bendito serás por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú no nos dices fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dignate Señor acoger el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Virgen María de Guadalupe y así como profesamos que tu gracia la preservó de ella de toda mancha de pecado concédenos por su intercesión ser liberados de todas las culpas por Jesucristo nuestro Señor Amén hoy día empieza el día primero en nuestra comunidad de la Ritpo y mañana empezará en el Mayali y ahí seguidamente pues empezarán las otras comunidades también están invitados a las otras comunidades a acompañar en cada día de su novena su misa y su rosario y agradecerle al Padre por dos años que nos ha traído a nuestra comunidad nuestra Virgen de Guadalupe y ha sido algo una motivación muy grande porque ha visitado a cada uno de los hogares en estos días desde el 13 de noviembre hasta ayer este a cada uno de los hogares ha sido visitado por nuestra morenita pidiéndole a ella pues que nos cuide nos proteja a cada uno de nuestras comunidades y a toda nuestra y aquí a nuestra familia que es nuestra comunidad de la RISCO a los hogares y a todos a ellos y después de celebrar la Santa Misa pues viene un pequeño compartir esperando pues que sigamos disfrutando pues la Santa Misa y después compartir con todos ustedes muchísimas gracias y Dios los bendiga gracias Padre Ángel por esta motivación gracias